¿Cómo están, Plaga? Bien sentado, lo digo yo. Ok, ya, pues. Está bien sentado. ¡Va, muchachos! Qué feo se oye a la voz, hey. No, no, es que se oye como eco. ¡Armando! ¡DJ, bájale el eco, porfa! ¿A dónde lo tiene ahí? Ahí, pues. ¡Hoy, hoy, hoy, hoy! ¡Hola! Hoy se oye como gangoso, hoy. ¡Hoy! ¡Hola! ¡Uno, dos, tres, cuatro, uno! ¡Uno, dos, uno! ¡Uno, dos, uno! ¡Uno, uno! ¡Hola, hola! ¿No es eco? ¿Ah? Ahorita ya no, pero soy de topeyo. Bueno, bueno, no puede, no puede. ¿A que no puede, bájale? No puede, no puede. No puede, no puede, no puede, no puede, ni modo, bájale. Pero con volumen si tiene, bájale. Para que sí, bájale. ¡Ay! ¡Hola! 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 Hola, hola, más o menos, por ahí díselo ahorita, quito yo después un poquito más ¿No es que la bocina es bien? Ay, que bien bello, estaba mejor la otra, pero con mi modo estaba en reparación Pero ya me llamó Steven, un saludo para Steven, muchas gracias ¿Nano? ¿Dónde está? ¿Dónde anda? ¡Nano! ¿A dónde? ¡Nano! ¿Dónde está? estaba pintando con niñas la niña me llamó aquel día que nos van a conseguir una bocina nueva porque aquella como que dio problema entonces la estamos esperando porque tenemos ahorita bueno entonces vamos a dar inicio a la aceleración de nada más y nada menos que los 400 mil suscriptores 400 mil suscriptores llegamos 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 bueno ahorita casi llegamos verdad gracias a dios ahorita casi casi llegamos no hemos llegado a ver a ver este ya casi llegamos cabal pero como decía anteriormente hicimos la celebración un poquito antes que por cerca de cada juguera quien? yo? jajaja a saber seguramente ¿cuánto llevo ya? 80% ay locas ah levanten la mano de mi equipo jajajaja la baruga está bien seguramente lo está levantando jajajaja no es que es que dijo dijo nano va levanten la mano de mi equipo el Barcelona a eso se refería a eso se refería vaya quiero ver 1, 2, 3 hueso hueso, quiero ser la cuarta tal vez necesitamos una más digo, ellas necesitan una están cabales ya a ver, ya pues si ah pues ni modo me uno al equipo después, después si necesitan pues si, ya me tocó bueno, entonces vamos a dar inicio como dije anteriormente iba a mostrar la conversación en vivo dije que iba a mostrar la conversación donde yo estuve platicando con la esposa de de, como se llama este loco de Cocolito y pues ellos no se pusieron en nada porque cuando yo fui al banco para para pagarles el dinero porque ellos no vienen así de choy de de puro choto o sea, no vienen no vienen a arriesgarse a ver si uno no está o está de FAI así es la cosa no vienen de FAI entonces este vaya yo lo contacté y todo hice el negocio y bla 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 no bajan de 375 este nada menos y que porque no sé qué que porque no sé cuánto y ahí dice usted hace la reserva al banco ya sea la casa de crédito caja de crédito o en el banco Promédica le pregunté yo ¿se puede por Paypal? me puso no después el febrero 5 le dije ¿qué número de cuenta es de Promédica? ¿tiene el número de cuenta? le volví a preguntar dos horas después y después le mandé un audio y le dije hola ya fui al banco no me pasó el número de cuenta entonces no sé cómo podemos hacer ahí vaya le decía que ya había ido al banco porque como nunca me contestó ah le llamé por teléfono le dije mire si es que estoy aquí fuera del banco necesito el número de cuenta y no me lo mandó así que me lo mandó hasta que hasta que yo le dije que había ido al banco y después sigue y le dije ya no estoy en el banco le dije y entonces dice entonces le pregunté ¿lo agendará y cancelo a Cocolito al día del show o no se puede? como no me contestó porque eran las 3.54 hasta las 10 de la noche yo le escribí le dije yo ¿sabe qué? entonces mejor en otra ocasión será y me manda decir todavía ¿y puede por Tigo Money? por la caja y le dije yo le dije yo si ya estoy corto de tiempo y me tocó cambiar de planes debido a la falta de comunicación con ustedes gracias y será hasta la próxima entonces como dije anteriormente nosotros estamos para entretenernos no para que nos entretengan el Cocolito era por la petición de los suscriptores porque un día hicimos una encuesta en un en vivo cuando ya íbamos llegando a los a los 400 mil hace como dos semanas preguntamos y la gente dijo que quería que trajéramos a Cocolito entonces lo íbamos a traer tratamos pero no se pudo no se pudo va que sí va yo creo que no pues sí no es pudo no es pudo no es pudo no es pudo pero bueno vamos a hacer el Cocolito pues que chivo entonces vamos a empezar con los chivos chivísimos vamos a hacer nada más y nada menos que entrega de premios de la última ronda de retos que hicimos hace cuánto don nano en noviembre fue lo que hicimos pero lo subimos hoy en enero creo yo si no me equivoco quién se acuerda cuando lo subí en enero lo subí verdad en noviembre no lo grabamos en noviembre en enero a principio enero ajá cabal entonces esa vez estuvimos haciendo unos retos fue el que se va a acordar el que se acuerda del show que echó nano con la nail y cuando votaron el arbolito navideño y que se hagan unas cargadas y el pobre nano ponía ponía los cargos pues 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 este ya se hizo de otro carlos no fuiste ah no le cuadro pues ah la seña va a que se le cuadro no le cuadro que se dice vale entonces este ese reto se llamaba la canción oye mujer y fue como una que cumbia electrocumbia electrocumbia vaya entonces por favor necesito que pasen acá nano nagelli jenny pollo laura papi sugar guandy julio avi y pay por favor las parejas porque porque entonces entonces la gente que tenemos allá al frente son los que participaron las mujeres son las hermosas a ver no no usted hermosa ella abrazándola a él nosotras decía vaya entonces resulta que por ahí usted tiene la premia quien quiere ser el premia yo 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 los premio yo yo premio seguramente hola ¿y eso qué es usted? ¿y eso qué? ¿qué? ¿qué es eso? ¿qué es eso usted? no, no no, no no, no no, no no, no no, no preñada viene ya hoy en la mañana ah no ah venida ah vaya vaya que la preñada esta pues la peluda vaya la mundo peluda va a ser la preñadora vaya eh 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 Armando ¿se acuerda cómo se llama la persona que puso este reto? y por aquí está el nombre vaya si nos lo regalas estaría mejor todavía ¿quién está? Wendy ¿concho? digo concha Félix vaya Félix entonces gracias a Félix muchas porque gracias a él hicimos este reto y gracias a él también los premios así que muchas gracias Félix resulta que en ese reto el primer lugar bueno empecemos mejor con el quinto el quinto lugar para la pareja que se gana diez dólares y un fuerte aplauso del público porque todos lo hicieron bien y es para me ha dicho ya ya dije no ¿quién dijo? yo en junio no o sí avipe la cuarta pareja que se gana nada más y nada menos que quince dólares cuarto lugar mejor dicho para Nana y Nayeli mentira usted mentira espérese estaba bromeando ¿y qué lugar tío? ah cuarto ay yo no había escuchado pensé que me gustara la luna es que como onda me despistaba vanando desde que el día vaya entonces para el cuarto lugar nada más y nada menos que Wendy y julito ¿por qué no están juntos ustedes? si son las parejas pero los niños nos separan él no quiso pasar ya tienen él no quiso pasar después hola julio ¿le tiene julio hay algo que le caiga mal de la Wendy ¿quién la regaña? y la regañola la que ella pues me contaron por ahí el chisme la pizza roll de pizza vaya tercer lugar nada más y nada menos se llevan 20 dólares la pareja de papi sugar con la niña lora tercer lugar y 20 dólares y un aplauso de parte del público presente y el quinto lugar digo el tercer segundo lugar segundo lugar 25 dólares para vela no me lo esperaba muchachos mira mira se queda así no 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 ay dios mío pobrecita usted que va en la bueno continuamos a ver que viste vaya entonces primer lugar y un fuerte si 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 hicimos aplauso para los cachetones ¿Cuántos le ganaron? ¿30 dólares? ¿30 dólares le ganaron? Vale, le den 10 dólares Ellos le den 10 dólares A acabar me imaginé Acabar el aniversario Bueno, entonces Gracias ahí a Félix Gracias Félix Bueno, ahí estamos Entonces Ya pueden pasar a sentarse parejas Disparejas porque están formados por el otro El miebre tiene Julio Vaya, continuamos entonces El siguiente reto Que Vamos a premiar El siguiente reto que vamos a premiar Es de Juntos de Anaí Que fue interpretado por Norma Ipey Y Armando y Mónica ¿Quién se acuerda de la canción? ¿Vos? Se calla, porfa Pero está jugando Solo se queda sentadito ahí, porfa Gracias Vale, entonces Siguiente reto Juntos de Anaí Pero Por ahí me informaban Que en este Había una persona Que había comunicado Con no sé quién Y que había quedado Que después de los videos Se iba a comunicar de nuevo Pero no se comunicó Así es de que se va a llevar Un fuerte aplauso Las dos parejas En segundo lugar Para Armando y Mónica Juntos de Anaí Armandini Pensamiento.com Y Mónica No Mónica la distraída La ponemos ¿Cómo la va? Lunática Yo le digo Mónica Lunática Lunática La vamos a poner Andás en la luna Siempre Solo ahorita Porque me corté Solo ahorita Pensando Mira mundo Anda ahorita Solo porque ahora es 10 Solo porque ahora es 10 Anda pensando Mira Qué barbaridad Dios mío Bueno Entonces un fuerte aplauso Por favor Para las primeras parejas En primer lugar Norma Y Pei Pei Y Normita Que cantaron Muy buenas Interpretación De Juntos De Anaí Ninguno ve que era Parece Sí Vaya Siguiente Necesito Reto de baile De canto Como ha dicho De Luis Queronel Que pase por favor Al frente Pei Nano Y Chulito Pei Nano Y Chulito ¿Usted quiere preñar? No La Anaí Le vamos a poner La Anaí Sí Usted será preñadora Oh no Espérenme 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 No querías Sí querías Pase 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 Vaya Entonces la preñadora Es que a mí me gusta Preñar No 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 El reto Lo puso Walter Paires Walter Paires Así que Agradecimiento Ahí para Walter Suerte 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 Le está agarrando la cosa Va que sí Vaya Para cualquiera Sí 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 Bueno Entonces Muchos agradecimientos Ahí para Walter Paires Aparte de los intérpretes De Luis Quintos Ahí fue donde usted cantó Mi niña bonita Mi niña traviesa Banano Sí Y usted ¿Cuál cantó Julito? ¿Cuál cantó usted? ¿Qué se siente ser? Dime que se siente ser Algo Señor A ver Este ¿Usted cuesta todo? Tenerte Tenerte A ver Solo por Solo por Solo por Que al novechido Así todo Raro Ay 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 Ya me echó el ojo Con solo Que no sea de los hombres Que donde pone el ojo Pone la banca Me tapó el pecho Me tapó el otro Y no mames Bueno Continuamos Bueno Continuamos Este va Vaya Entonces 5 5 5 Y 20 Milla Dale Más Viva Sigan Sigan Noche Espiritu Digo Andanito Dios Andanito Cuando Me empreñaron Cuando me empreñaste Desde eso Desde Oye mujer Digo Como la mujer Se lleva todo para casa Entonces yo me tengo que agarrar Pues si Entonces Vaya Resulta que El tercer lugar Es para Más Y nada menos Que para Don Peita Se gana 10 dólares Segundo lugar Nada más Y nada menos Que para La que es De mi mismo equipo Vanayeli Es que ustedes Son uno mismo Hija Y él se lo ganó Y vos Sos de mi equipo Porque le bajas al Barça Por eso Díganla Que es De mi mismo equipo Es 15 dólares Para Nano Pero Eso si Que es Usted Porque es De él O sea Y lo que es De él Es suyo O sea Que Miki Y un fuerte Aplauso Por favor Por el primer lugar Nada más Y nada menos Julio Aplausos 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 Está bueno Julio No No le cuadro Pues No le cuadro No le cuadro Bueno entonces Felicidades Ahí para Julito 25 Para Julito El ganador De No Nano le daba Los 5 a él Y él se queda Con 25 Así Ahí el peso El peso Si la preñadora Tiene que besar Feliz Vale entonces Gracias preñadora Fue un gusto Preñarlos Para mí No me preñaste No 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 Julio Que no me acordaba Julio le quiere que le regalo a la mamá Aquí El premio Sí el premio ¿Por qué usted? Porque es la mamá El de 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 la mamá Estamos en el mes de febrero Ah bueno Es cierto usted Mire usted cayó el cero El El cero El cero Te cayó Sí Ese cayó el cero Porque si es cero Cholo Bueno muchachos Entonces continuamos Y ahora si viene lo bueno Lo bueno Lo bueno es Más retos Así que No se muevan de donde están Que esto va a estar Candente Acá en el Salvador 4K No se vayan Que rezamos con lo bueno Que rezamos con lo bueno